No sé si te habías dicho, pero hace... Messi tenía yo creo como unos 19 años apenas. Fui una vez a una barra y me encontré un güey. Nomás estábamos ahí y un güey era argentino. Y me dijo que venía llegando, que del aeropuerto se fueron a la peda. Y estábamos hablando de fútbol y eso y... Y le dije, ya ese chiquillo argentino, Messi, es bueno. Y dije, Maradona, él mismo dijo que va a ser el que lo va a reemplazar y no como él. Y mientras que casi ni terminé de decir, me dijo, güey, güey, güey. Me dijo, nadie va a ser más grande que Maradona. Me dijo, güey. Y dijo, Messi va a ser lo que él va a ser, pero no se puede comparar. Dijo, nunca va a haber alguien más grande que Maradona. Y dije, oh, shit, me dice una nota de que será muy sensitive ese topic. Damn. Que le dijiste, perdón. Ok, ok. Y yo no dije, dijo Maradona, güey. Y eso siempre lo... Mucha gente se lo va a tener en su contra de Messi. De que tú no ganaste el mundial, güey. Oh, damn. Pero es like, dude, pero guacha lo que... Yeah. ¿Quién ha hecho lo que ese güey ha hecho, you know? Más que si le falta ese mundial para mucha gente, pero no.